No sé si el daño es irreparable No sé si volveremos a verlos Coincidir A lo mejor esta noche o esta tarde En el Sálvame los vemos a los dos juntos No lo sé Es algo que poca gente sabe Solamente los más allegados a Belén Esteban y a Jorge Javier Vázquez Eso está claro Lo que parece, lo que sí que está claro Que cada vez hay más gente Que lo tiene clarísimo, clarísimo No sé si es por filtraciones o qué De que Belén Esteban No quiere ni volver a ver A Jorge Javier Vázquez Bienvenidos un día más aquí en el canal En Darío el Rewin Muchísimas gracias por estar otro día más con nosotros Donde hoy vamos a hablar de Belén Esteban Del Sálvame y de Jorge Javier Vázquez Sí señor, sí Porque como os decía ahora en la introducción Cada vez hay más gente Que habla y parece gente Que está totalmente documentada Y con información De que Belén Esteban no quiere ni volver a ver A Jorge Javier Vázquez Acordaros Acordaros Que hace justamente una semana aproximadamente Hicimos un vídeo donde Saúl Ortiz Confirmaba De que Belén Esteban se estaba planteando Muy seriamente El volver a aparecer en Sálvame El volver a aparecer en Sálvame ¿Os acordáis de aquel momento? Os dejo por el vídeo por aquí Para que podáis ir a verlo Sencillo, rápido Va, pincha Vas, lo ves Y luego te vienes otra vez para aquí Y vuelves a ver este O no Mejor Primero ves este Y luego pinchas Y vas a verlo Y suscríbete De paso Que sí, que sí, que sí Que cada vez hay más personas Más gente Que lo tienen muy claro Que Belén Esteban No quiere saber nada más De Jorge Javier Vázquez Como os decía Lo dijo Saúl Ortiz Pero es que parece Última hora Noticias de última hora De Os lo digo ahora mismo Informalia Informalia Comunica En Gran titular Que dice que El ultimátum de Belén Esteban A Sálvame Y nos dice que La princesa del pueblo No querría coincidir más Con el presentador Vamos Que no quiere ni ver A Jorge Javier Vázquez Y que además También añade Que tampoco quiere Ningún tipo de disculpa O reconciliación O sea que El famoso momento En que vimos Que se daban ahí El codito Haciendo la paz Parece que era más falso Que falso Ya os lo dije yo En el vídeo anterior De que a mí me da la sensación Incluso A vosotros también Porque os leí Aunque muchas veces No me dé tiempo a contestar Leo Y os leo en profundidad También Os parecía que era una herida Que no había acabado de cicatrizar Que aquello seguía Sangrando Y sangrando Y sangrando O al menos había puesto Una tirita Y entonces Esa tirita Con nada que llegase Un poquito de agua Se va Y vuelve otra vez a sangrar Y parece que es lo que ha ocurrido Parece que es lo que ha ocurrido Incluso yo Incluso yo me planteaba Que a lo mejor Toda esta guerra Podría venir Contra Jorge Javier Podría venir A raíz De lo que había sucedido Después del confinamiento De aquel famoso De luz En el que Belén Esteban Fue como invitada Y salió parda Y muchos de vosotros Y vosotras Me hicisteis ver Que a lo mejor Venía de muchísimo Antes Del gran hermano VIP 5 Donde Belén Esteban Fue la ganadora Y donde Jorge Javier Pues se dedicó A darle bastante caña Bastante Bastante caña Durante estos días También hemos visto Como había gente Que se posicionaba Al lado de Jorge Javier Vázquez Y al lado de Belén Esteban Pero nos queda Por saber Qué es lo que opina Belén Al menos Saber si volverá A aparecer otra vez En el Sálvame Si la volveremos a ver O si hará Se trasvase Y se irá a trabajar A viva la vida Acordémonos Que son productoras Totalmente diferentes Ya os digo Esto a día de hoy Que es día jueves Día 24 de febrero Son las 2 y 32 Cuando estamos grabando Este vídeo A día de hoy No ha vuelto a aparecer Pero que a lo mejor Esta noche la vemos Esta tarde La vemos en el Sálvame No se sabe Lo que nos dice Informalia Es lo siguiente Que a pesar de ser Una de las parejas Más profílicas De la televisión española La relación entre Belén Esteban Y Jorge Javier Vázquez No se encuentra En su mejor momento Ni situación Después del último desencuentro Entre ambos Porque la colaboradora Salió llorando Del plató del programa No se le ha vuelto a ver A la princesa del pueblo Por el programa de Telecinco Y eso es verdad Eso es totalmente real Y verídico Ha desaparecido Se ha esfumado No sé si Belén Esteban Tiene contrato con Cadena Que creo que sí Que tendrá contrato de Cadena O es autónoma Y cobra según aparición No lo sé Si es autónoma Sabemos pues que Durante toda esta semana No está viendo Ni un euro Ni un euro Está ahí O sea que tarde o temprano Tendrá que volver a salir Y es que según informa Informalia Belén Esteban Está en el punto En el que ha tomado La decisión De no volver a coincidir Con el catalán En un plató Esto es lo fuerte Si Belén Esteban Ha decidido No volver a coincidir Con Jorge Javier Vázquez En un plato de televisión Ya nos podemos olvidar De que Belén Esteban Salga con frecuencia En el Sálvame Con lo que cuando Jorge Javier esté Belén no estará Y cuando Jorge Javier No esté Y esté presentando Otra persona Belén Esteban Podría estar Es más Aquí es donde viene Lo gordo Y lo que a mí más me interesa Esto es una información Que viene directamente De los productores Adrián Madrid Y Oscar Cornejo No Conejo Cornejo Que serían los productores Del programa A los que según El citado medio También les habría comunicado Que no quiere ningún tipo De disculpa O reconciliación Con Jorge Javier O sea que Belén Esteban Lo tiene claro No Clarinete Que no quiere saber Nada más de Jorge Que si Ha pasado la línea Aunque a mí me parece Un poco absurdo Que esta bronca Al final sea La que los separe Completamente Por la tontería De una foto Y hacer un poco de coña Me parece absurdo Esa es la verdad Creo que fue más grave Lo que había sucedido anteriormente Pero como hemos ido diciendo Durante muchísimo tiempo Las heridas Nunca se cicatrizaron Y entonces Sonte falta Que se haya hecho Algo mínimo Para que vuelva a rebrotar Ni una última cena Ni una última cena Que los una No No Y no Y no Parece muy claro La postura De Belén Esteban Y coincide Bastante Con la postura Que había dado En su momento Saúl Ortiz La semana pasada En el diario ABC Os lo vuelvo a decir El vídeo Lo hemos dejado por aquí Podéis ir a verlo Y Saúl Ortiz Otra cosa no Pero es el rey De las exclusivas Yo creo que Pocas veces Le fallan Pocas Entonces En ese sentido Me parece Bastante real Lo que estamos viendo Ahora por parte De Informalia Y por parte De Saúl Ortiz Y continúa De la siguiente manera Y es que El tema político Siempre ha sido El punto de conflicto Entre ambos El tema político Que es lo que a ellos Lo dijimos también Otro día Están en las antípodas Políticamente Uno está aquí Y el otro está aquí O sea Está muy lejos Y eso Desgraciadamente La sociedad en la que vivimos Que vivimos una sociedad Súper radicalizada Y súper politizada Desgraciadamente Destruye familias Destruye amigos Incluso también destruye Compañeros de trabajo Como lo que estamos viendo Políticamente Parece Que es Lo que ha creado Ese gran conflicto Ni lo de GH5 Ni lo de la fotografía Parece que fue En el momento De aquella Agresión verbal Que tuvieron los dos En aquel deluxe En el que apareció Otra vez Después del confinamiento Belén Esteban Siendo su último encontronazo Una conversación En la que Belén Esteban Criticaba duramente Al gobierno De Pedro Sánchez Ahí se queda La noticia De Informalia Esta es La gran exclusiva Que nos da Informalia El ultimátum De Belén Esteban Al Sálvame O sea Parece que ella Lo tiene claro Y se lo ha dicho A los productores Directores De que no quiere saber nada Que contra más lejos Mejor Y que de paripés Aquellos de paripés De lombrito Y todo esto Que nanay Que no quiere saber nada ¿Y tú qué piensas? ¿Qué piensas tú? Belén Esteban La volveremos a ver En el Sálvame Es una pregunta Que os hicimos La semana pasada También la hice En la comunidad Del canal Y muchos de vosotros Y vosotras Pensabais Porque las votaciones Dijeron eso Que sí Que volvería otra vez Ahora parece que la cosa Todavía se va enturbiando más Y ahora os quiero volver A preguntar ¿Qué pensáis? ¿La volveremos a ver En el Sálvame? ¿O por el contrario Pegará el salto A otro programa de televisión? Para eso Tenéis aquí abajo Los comentarios Que podéis dejarlos Súper chulos Súper bien Y súper guays Así Ya está Acordaros Acordaros Que tenemos la app Que os podéis descargar Totalmente gratis Si tienes un teléfono Android ¿Vale? Vas a Google A Google Play Y pones allí Dare All Y te aparece la app Descárgatela Gratis Y también aprovecho Para deciros Que tenemos el Telegram Que nos vamos hablando De todo De la isla de las tentaciones De lo que va pasando En el Sálvame De las últimas horas Todo Aquí abajo En el primer comentario Lo tenéis fijado Podéis pinchar Y uniros Y yo ya me despido Yo ya me voy Que es muy sencillo esto Que vamos recogiendo El chiringuito Que si pinchas por aquí Te puedes suscribir al canal Que te lo aconsejo 100% Y si pinchas aquí abajo En mis pantalones Puedes ver otro vídeo Que nos vemos Mañana En un directo Chao Chao ¡Gracias!